¡Ah! 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 Estos son los nominados a Mejor Trabajo de Altura en los World Stand Awards 2003. Ballistic, X vs Seaver, Half Past Dead, iSpy, Minority Report y Wing Talkers. En sólo seis días conocerás al ganador. Los World Stand Awards 2003 presentados por Dennis Hopper y con la participación de otras grandes figuras del cine de acción. El próximo martes 22 de julio, reconociendo al héroe desconocido del cine. Sólo por AXN. ¡Ah! 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 Estos son los nominados a Mejor Pelea en los World's Ten Awards 2003 En solo 6 días conocerás al ganador Los World's Ten Awards 2003 presentados por Dennis Hopper Y con la participación de otras grandes figuras del cine de acción El próximo martes 22 de julio Reconociendo al héroe desconocido del cine Solo por AXN Estos son los nominados a Mejor Trabajo como un Vehículo En los World's Ten Awards 2003 En solo 6 días conocerás al ganador Los World's Ten Awards 2003 presentados por Dennis Hopper Y con la participación de otras grandes figuras del cine de acción El próximo martes 22 de julio Reconociendo al héroe desconocido del cine Solo por AXN Reconociendo al héroe desconocido del cine